Yo me acuerdo cuando éramos chavales, tío. Aquello sí que sabíamos cocinar, tío. La pasta, yo, el especialista en mi casa, la pasta, el rey de la pasta, me decían. Es cuando era chavacito, él iba así después. Flipa, chaval. Y después, los domingos hacíamos sopa también, ¿sabes? Una vez vino un tío y le dice, ya no me acuerdo, pero fue guay, fue guay, ¿eh? Llegamos hoy más tarde. Pero, 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 no, no, no.